Música Hola, soy Nico Valario, organizador del tercer encuentro Harley Crecci en Marcos Juárez Tengo la voz un poquito cansada porque tuve unos días ajetreado Bueno, arrancamos el día jueves con acreditaciones en el hotel Como de costumbre, con gente de todos lados Este año con un poquito de dificultades por lluvia, falta de combustible Y otros por la limita, pero que bueno, que los dejamos ahí Mirá, 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 mirá No vienen en moto, pero les meten onda en el Yeruba ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Sí, gracias a Dios, todo bien Un poco de agua nomás Sí Un poco de agua, pero todo bien Ojalá, chaqueta, sí Pues para que iramos ¿Qué pasa? ¿Por qué se mudaron al sur, allá de la... ¿Estamos en invierno? No entiendo Todo en orden, todo bien ¿Preparado para una noche larga? Cuando llegan todos, uno ya sabe que van a llegar Pero hasta que no los ves, es como que no estuvieran ni anotados Una cosa así Es especial, especial porque te empezás a encontrar con amigos Con muchos de ellos solos en los encuentros te encontrás Así que bueno, es maravilloso Los empezás a recibir con alguna cerveza, alguna cosita calentita para comer Sobre todo este año que hizo mucho frío Y llegaron los que vinieron en moto tiritando ¡Jarrateño! ¡Ay viejo! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vení a tomar algo, a comer algo ¿Todo bien? Por favor, bien Estamos muy contentos de... La convocatoria de seres que tuvimos Bueno, por temas de climas Estuvo complicado un poquito Pero lo pudimos llevar Tenemos gente de Uruguay Gente de Córdoba Buenos Aires, Rosario De Honcativo, Hernando Llegué el martes Fui la primera en llegar Estamos en el encuentro de Marcos Juárez Organizado por Nico Valerio Mi nombre es Marlene Soy la bruja de Harley Uruguaya Soy Bruno, todos me conocen así en Harley Soy de Hernando, Córdoba Y vine al evento del Nico Porque para mi Con todo respeto y cariño Es el mejor evento del país Que da todo, te da todo Gonza, Boneto, Villamaría Joya De colección Nadine Vitor De Rosario Edgar Venimos de Montevideo Hace tres años que venimos El tiempo no ayudó Ahora si está divino Pero en moto estaba complicada La salida del puente Entonces, vinimos en camionetas En uruguayos vinimos como doce Vinimos cuatro camionetas Doce, doce, doce amigos Digo Claramonte Sí, sí, somos amigos Tratamos de ayudarlo en todo lo que pueda El año pasado también estuve colaborando Junto con otros amigos Pero sí, sí Tratamos de meterle la mejor fuerza Para que todos se sientan cómodos Y bueno, como en casa, digamos Que disfruten de todos estos días De todo este evento Que tratamos de darle lo mejor, ¿no? Para que salga adelante Se llaman los de nombres 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 Tocaron los de nombres Que queríamos No, realmente bárbaro Y bueno, cuando subió arriba del escenario Se nota un músico de jerarquía A pesar que hubo un músico excelente Pero bueno, se notó que es muy bueno Realmente es muy bueno Bueno, soy Javier Calamaro Estoy en Marcos Juárez Cerrando el evento del... Bueno, lo que entiendo es que es la primera jornada La primera noche de rock and roll Para este encuentro de Harley Davidson En Marcos Juárez, provincia de Córdoba Y fue tremendo La verdad que fue buenísimo La pasamos genial Nos dijeron Chicos, pueden rockear todo lo que quieran Y nos despachamos Como hace mucho tiempo Que no lo hacíamos con mi banda Que está conmigo hace 25 años Y fue un lujo total Así que muchísimas gracias A toda la gente que organizó el encuentro Y que se vuelva a repetir Y estaremos encantados de la vida de volver ¡Aguante Harley Crazy! Puck Kula ha bajado Se acabó ¡Cula va! Y no podemos más C